Firmas las paredes de tu laberinto, pasarte en tu cuerpo todo un manuscrito Quiero desbailar tu pelo, quiero ver tu ritmo Que me enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus ritos y que olvides tu apellido Si te pido un beso me dámelo, sé que estás pensando Y hoy te voy cantándolo, estoy grandirándolo Sabe que mi corazón contigo no sé cuánta Sabe que esa nena está buscándome ni cuánta Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero que lo ve con tu amor a ti te cabe Yo no tengo prisa y yo me quiero dar el viaje Empecé a morir todo después a detrás Pasito, pasito, suave, suavecito Tóngame un beato, quito, poquito Cuando tú me besas con esa destreza No tienes malicia con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito No tanto a pegar, quito, poquito Es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' no tanto aquí tengo la pieza Oye, estás así Quiero respirar tu cuido despacito Diga que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Te estás así Voy a devorarte a besos despacito Viva las paredes de tu laberinto Y al ser de tu cuerpo todo un malo escrito Viva las paredes de tu laberinto Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Pasito a pasito, suave suavecito, cuando me llamo un poquito a poquito Cuando tú me besas con esa detreza, con temer malicia, con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito, cuando me llamo un poquito a poquito Es que esa belleza es un rompecabezas, pero como tal va a irte con la pieza Oye, despacito, quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, voy a devorarte a beso despacito Irma las paredes de tu laberinto, irma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Despacito, quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, voy a devorarte a beso despacito Irma las paredes de tu laberinto, irma las paredes de tu laberinto Despacito, despacito 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 Despacito